Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto mi prietrizar Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte, no te vayas, te lo pido Dime que me diste frieta linda Creo que me diste frieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado